Bueno, acabo de preparar un programa llamado rejilla, un programa de bash, un script de bash, para mostrarte cómo se genera el movimiento en la pantalla. Vamos a ejecutarlo. Ahí arriba hay un símbolo, el signo de Ohm, O-H-M, parecido a una herradura de caballo, y debajo hay información sobre en qué posición está esa herradura de caballo ahora. Posición I-X, I está marcada con rojo, I-X está marcada con amarillo. Vas a ver que cuando yo pulse teclas solamente se va a producir una suma o una resta en el vector asociado a esas teclas. Si es WS va a ser la Y, y si es AD va a ser la X. Y WS, AS va a ser la X. Muy bien, estoy en la posición 0, 0. Acá dice posición I-X, 0, 0. Y es rojo, el 0 es para la roja, X es amarilla, el 0 es para la amarilla. Vamos a mover un movimiento hacia la derecha. ¿Qué tengo que apretar para mover la derecha? Estoy en la derecha, es el eje X, por lo tanto aprieto la D. Entre la A y la D voy a apretar la D. Entonces, acá me dice, última tecla pulsada D, para que vos veas lo que estoy haciendo. Y movimiento derecha. ¿Qué pasó con la herradura? Se movió a la derecha. ¿Qué pasó con X? Aumentó. Si aprieto D otra vez, X va a volver a aumentar, pero esta vez no a 1, sino a 2. Observá, apreté la D y aumento a 2. Voy a seguir apretando la D, moviendo para la derecha, para que veas que lo único que crece es la X. La Y está intacta. ¿Por qué está intacta? Porque yo no subí ni bajé. Estoy haciendo movimiento hacia la derecha. Si yo quiero volver hacia la izquierda, tengo que restarle a X, 1. Por lo tanto, te lo voy a mostrar borrando la pantalla, porque si no, no se va a entender. Izquierda, X es 21. Izquierda, X va a ser 20. Izquierda, X va a ser, ¿cuánto? 19. Y así, hasta llegar a la posición, ¿cuánto? 1, 1. No, 0, 0. Acá está. Acuérdate que el 0 vale en las coordenadas de pantalla. Ahora juguemos un poco, vamos a volver a dibujar, a dejar la estela o el rastro, como en el juego de la Iborita. Vamos a ir hacia arriba y hacia abajo. No puedo ir hacia arriba, porque por más que yo apriete W, la máquina no mueve. En realidad, sí podrías irte para afuera de la pantalla, pero este programa está controlado. Este es un programa controlado que cuando Y tiende a ser menor que 0, Y vuelve a 0. Por ejemplo, si dentro del programa Y llega a valer menos 1, el programa automáticamente se encarga de convertir a Y en 0. O sea, vos vas sumando cuando vas para abajo, ¿ves? Ahora se mueve la Y. Cuando yo voy para abajo, suma. Cuando voy para arriba, resta. Voy a ir hasta abajo, el todo, hasta el tope. Yo le permití al programa ir hasta la posición 30 de Y, porque si no se me iba para abajo de la pantalla y ya se empezaba a convertir en un desastre mi programa. Entonces, para mantener un sentido estético, le di un margen hasta 30 a Y. Y a X también, para que lo veas. Mirá, voy hasta la derecha del todo. 30 por 30. X podría haber sido más largo. Podría haber sido del doble, si quisiéramos, ¿está? Porque la pantalla es más ancha que alta. Pero de todas maneras, lo hice de 30 por 30. Voy a terminar de dibujar el rectángulo. Voy a apretar la W hasta que Y llegue a 0. ¿Ves? Ahí va. ¿Está bien? Y ahora voy a apretar la A hasta que X llegue a 0. Ahí tenemos. ¿Está? Ahora estoy en la posición 0, 0 de vuelta. Voy a borrar la pantalla y voy a seguir con el macaquito ahí. Voy a ir apretando S y luego D. S y D. S y D para formar una escalera. Para que vos veas, cuando aprieto S, baja. Y para bajar, ¿qué hace? Suma 1 a Y. O sea que ahora tenemos que Y es 1. Vamos a ir dejando de la estela. La estela es el caminito, el dibujito de donde estaba antes el macaquito, ¿sí? De vuelta. Para bajar, necesito sumarle 1 a Y. O sea que va a decir posición Y, X, 1, 0. Muy bien. Ahí tenés movimiento abajo. Tecla pulsada S para que no te pierdas, ¿está? W, S, A, D. W arriba, S abajo, A izquierda, D derecha. Estoy intentando no equivocarme. Ahora voy a darle para la derecha. ¿Qué va a aumentar? X o Y. X, ¿verdad? Como ahí lo ves. Y voy a seguir S, D, S, D, S, D. El involucrado es el que corresponde. Cuando voy para abajo es 1 más a Y. Cuando voy para la derecha es 1 más a X. Lo voy a hacer rápido. Ahí llegué al tope. ¿Está? Ahora, si quiero subir, ¿qué tengo que hacer? Sumar o restar. Tengo que restar. Arriba e izquierda restan. Abajo y derecha suman. Si voy para arriba le voy a restar a Y. ¿Ves? Si voy para la izquierda, ¿qué va a pasar? Le voy a restar a X. Ahora voy a ir para abajo. ¿Qué va a pasar? Y va a sumar. Y ahora voy a ir para la derecha. ¿Y qué va a pasar? La D, la X, la derecha, van a sumar. ¿Ves? Bueno, espero que hayas entendido cómo funciona el movimiento en Bash. Porque ahora viene lo más complicado que es programar. Si entendiste esto hasta acá, genial. Si no lo expliqué bien, si no se entendió bien, lo que sea, por favor, te pido que me lo hagas saber. Porque esto no es tan sencillo de entender la primera vez que te enfrentás a ello. Después lo vas automatizando y te vas a dar cuenta que es una pavada. Pero al principio cuesta un poco entenderlo. Vamos al siguiente video.